No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar triunfar De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agioco es sopaque Ahora es la comía escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranca Pregunta que es esa vaina Pero en cuanta fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Cerré porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay está llevando del busto disimulada Ya le paso el orgullo A la que era delicada Ahora si me saluda Y ahora si mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay está bebiendo del agua Que no tomaba Que de caca no se untaba A la que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía ¡Gracias! ¡Gracias!